TAN EXTRAÑOS Y CON TANTO INCOMÚN Apenas me conocen, Mari Un auténtico capricho del destino Que buenísimo Ricardo Darín Espero que te guste Un cuento chino El domingo a las diez y media Versión española en la 2 Inventor de historias imprescindibles Para comprender una época de España Trabajo con directores que de verdad Contaban historias que sucedían En la sociedad española Hacían cine que venía directamente de la calle Un genio de referencia Azcona es una persona Puramente antisentimental Rafael Azcona El domingo a las nueve y media Imprescindibles en la 2 La venganza no caduca A simple vista diría que no Un diario del 43 ¿No le trae recuerdos? No, no Capítulo de estreno De acuerdo El comisario Montalbano El lunes a las 10 en la 2 ¿De trabajar? ¿Cómo dice? Lo siento mucho Me hacía tanta ilusión que fuera él ¿Esplunqué? ¿De trabajar vienes? ¡Una cucaracha! Esplunjeces ¡Tú vienes del bingo! El martes a las 10 ¿Cómo nos reímos en la 2? Las cosas grandes tienen principios pequeños Va a ser divertido El nacimiento de una leyenda ¿No tienes miedo, inglés? Mi miedo es cosa mía Una película ganadora de 7 Oscar Solo pueden matarme con una bala de oro Dirigida por David Link Lawrence de Arabia El miércoles a las 10 Días de cine clásico en la 2 Pues al parecer vais a competir en un campeonato Y competir significa ganar ¿El resto lo ha entendido? Ah, mi Dios Suficiente No, la idea no era esa La hija de un ladrón Somos cine, cultura europea Se espera una disminución de las precipitaciones De hasta el 30% en el sur de la península Estamos a tiempo Radio Televisión Española Medio oficial de la cumbre del clima El cambio climático provoca conflictos mundiales Las sequías contribuyen al aumento de las tormentas de polvo Es la primera causa de muerte Peligroso mundo caliente Mañana a las 11.50 La noche temática en la 2 Nadie ha nacido de mujer Dañará a Macbeth Poder Dicen que la sangre sangre quiere Traición ¡Químan! El rey nuestro señor Lo han matado Ambición ¡Asesino! Fuente de escorpiones Fuente de escorpiones es mi mente Para engañar el mundo Parécete al mundo Macbeth Mañana a las 10.00 El cine de la 2 ¿Una manerita? ¿Hay ideas? ¿Que tiene novio? ¿No insinuarás que? Sí Faustino Briones Que no mejoran ni con terapia ¡Una partida! ¡Una pucia! Tú estás loco, Briones Esta noche a las 10 y cuarto Historia de nuestro cine en la 2 ¡Una partida!